¿Cómo han respondido al escenario hoy? Ellos siguen siendo fundamentalmente defensivos. ¿Han podido tener tiempo para despegar estrategias? No, el 80% del grupo encuentra un obstáculo en pasar de un lado de la costa al otro. Y mucho más obstáculo para pasar como equipo. ¿Todavía no desarrollan pensamiento en equipo? No. ¿Mucho héroe? Sí, hay mucho héroe. Y falta sin creer en el equipo. Y una cosa sorprendente, sobre todo en este grupo, es que este grupo tenía mucha capacidad defensiva cuando trabajaban entre ellos. Y ahora, increíble, la máquina les está desembarcando y los está sacando. ¿Y lo increíble es que era la capacidad que tenían para mostrar y no la han puesto a funcionar? Sí, no han podido poner a funcionar el esquema que traían aquí. Hay que pasar la procesa de 21-2 para que le acabe la bala. Porque es que es increíble lo que nosotros, la expectativa de la propuesta, en términos de lo que hemos visto con otro grupo, es que ellos eran capaces de resistir el ataque de la máquina y todo el tiempo, o iban a estar en la mitad en el agua, peleando con la máquina para controlar el estrecho, o iban a estar en el territorio de la máquina. Pero la mayoría de las bajas en este grupo es porque la máquina les desembarca y los sacan. No se ocupa. Se puede decir, el estándar de la gente no ha logrado pasar el estrecho, ¿no? Se han debilitado en términos de lo defensivo y cuando logran entrar, entran como héroes. Entra uno con un despliegue, pum, se toma una acida, pero nunca llega el soporte, ¿no? Y no llega el soporte porque los otros generalmente o no saben lidiar con las unidades de agua de la máquina o tienen otros objetivos, están atacando en otra parte. Entonces, el nivel generalmente está a la baja en este momento. Los líderes a nivel universal en todos los grupos. El grupo de ayer logró, como grupo, de manera insólita, cumplir la tarea. O sea, pudieron matar las tres máquinas, ¿no? ¿En qué? Es como lo que se puede notar. Ok, gracias.